Hola y bienvenido al curso de Laravel 6, un curso donde vamos a trabajar con Laravel Kayser, con el cajero de Laravel. Laravel 6 estará público ya a partir del 3 de septiembre, de aquí tres días, hoy es 30 de agosto. Bien, 3 de septiembre de 2019, Laravel 6, nueva TLS de Laravel. TLS, versión que va a ser soportada durante un largo tiempo, long time. La versión 5.5, la anterior LTS, y pasamos a la 6, donde vamos a tener soporte durante mucho tiempo, como ya he dicho, y la 5.5 va a tener soporte hasta agosto de 2020, es decir, un añito más, con soporte completo de 5.5 en adelante. Bien, sabiendo esto, ¿de qué va este curso? Pues, de Laravel Kayser. ¿Por qué? Porque Laravel utiliza el cajero a través de Stripe, utilizando el modelo de datos de Stripe, y nos permite manejar, por ejemplo, suscripciones en nuestra aplicación. El problema es que Stripe, a partir del 14 de septiembre que viene, de aquí 14 días, sufre un cambio súper bestia, sobre todo para los clientes europeos, para que maneje pagos en Europa. ¿Qué cambio es este? Bueno, SCA, Strong Customer Authentication, autenticación fuerte del cliente. ¿Para qué? Para evitar fraudes. ¿Por qué? Porque se dan muchísimos casos de fraudes, y la verdad es que al final pierden más tiempo los bancos y plataformas como Stripe para solucionar estos problemas, que es lo que les puede costar invertir esta capa de seguridad, no protocolo, capa de seguridad, para poder solucionar este pequeño problema. Con esto quedará todo solucionado a un problema, y si alguien viene diciendo, me han robado la tarjeta y han pagado, Stripe le dirá, bueno, no es cierto, porque te pedimos información para que puedas pagar. ¿Cómo te piden la información? Muy simple. Tú vas a una página, intentas hacer un pago, te piden los datos de tu tarjeta, los introduces, y antes lo que pasaba es que automáticamente, por ejemplo, Stripe, lo que hacía era decirte, ok, todo se ha llevado a cabo satisfactoriamente, aunque te hayan robado la tarjeta. Si tienes la tarjeta, puedes hacer el pago. Ahora no. Strong Authentication, Strong Customer Authentication, lo que hace es pedir datos adicionales en ese proceso, es decir, te muestra una ventana adicional y te dice, oye, te voy a enviar un mensaje, una notificación push o lo que sea, respóndeme con el código que te estoy enviando, esto te lo dará tu banco, te lo enviará tu banco a ti. Entonces tú tendrás que introducir el código en la pantalla, y una vez lo introduzcas, si quieres te va a pedir más datos, eso ya es un algoritmo que han desarrollado cada banco a su manera, y la idea es poder pedir tanta información como sea necesaria para confirmar que realmente el cliente eres tú, como si te quieren llamar por teléfono, también lo podrán hacer si quieren, eso ya no sé los niveles que tienen, pero que la idea es confirmar que seas tú. Bien, así que este curso va de eso, de aprender a implementar la Arable Kayser en la última versión, con la Arable 6, que sale en tres días, y de una forma muy sencilla, de un plumazo, a idear todos los temas, todas las dudas que puedan haber sobre la nueva capa de seguridad SCA, para que no tengas ningún problema en implementar esta nueva funcionalidad en tus proyectos, ya que yo sí que lo he tenido que implementar, es un poco lío, la verdad, al principio, pero una vez lo conoces, pues la verdad que es bastante sencillo, y explicarlo pues tampoco es tan complejo. En pocos vídeos, en 14, 15 vídeos, lo tenemos cubierto, y podrás aprender a implementar todo esto de forma completa, aparte que tendrás el código adjunto para que lo puedas utilizar. Dicha toda la palabrería, vamos a ver un ejemplo de qué trata esto. Bien, proyecto con la Arable, veremos que han cambiado cosas, como por ejemplo, el comando php artisan, make out, ya no existe, sino que ha sido pasado a un paquete individual que se llama UE, User Interface, donde está este comando. Vamos a registrar al usuario, y nos dice, you are logged in, crear nuevo plan, mi tarjeta, planes disponibles. Crear un nuevo plan, venimos aquí, y podemos crear nuevos planes. ¿Qué son los nuevos planes? Los nuevos planes son planes que vamos a dar de alta en Stripe, productos que vamos a crear, suscripciones, por ejemplo, la suscripción bronce, la suscripción plata, y la suscripción oro. Las voy a crear rápidamente. Aquí tengo los tres planes creados, y tenemos un loop donde los mostramos, bronce, plata y oro. 5 euros, 10 euros, 20 euros, las condiciones que vamos a dar para cada uno de ellos, condiciones ficticias, porque no vamos a entrar en el fondo de la suscripción, sino que vamos a entrar en lo que nos interesa a nosotros, que es cómo funcionan internamente las suscripciones, y no qué pasa después de que un usuario contrata la suscripción. Bien, además, noticia, todavía no ha vinculado ninguna tarjeta, hazlo ahora. ¿Qué significa? Que tenemos que dar de alta a una tarjeta de crédito relacionada con nuestro cliente a nivel de base de datos con Laravel Caser, y además que esté vinculada también con Stripe. Así que vamos a ver una tarjeta de testing que nos sirva para poder forzar el SCA. Esta tarjeta, por ejemplo, nos dice que va a requerir la autenticación en todas las transacciones, da igual cómo esté configurada. Así que vamos a introducir esta tarjeta. Ya sabemos que como son tarjetas falsas, podemos introducir el resto de datos como queramos, mientras sean reales, no estemos hablando de fechas pasadas, nombre de la tarjeta, número de la tarjeta, guardar tarjeta. Una vez actualicemos, esto va a guardar la información relacionada en base de datos con Laravel, haciendo uso de todo lo que nos recomienda Caser, siempre no vamos a inventar nada, así que esta información va a estar guardada. Con esto, si venimos a planes disponibles, nos dirá que ya podemos contratar cualquier plan. Y, por ejemplo, podríamos contratar el plan bronce. Pulsamos en suscribirnos, vamos a esperar a que finalice, y puedes ver que aparece una nueva ventana. Esta ventana explicamos cómo configurarla, cómo personalizarla, para traducirla al idioma en el que tú te encuentres, o hacerla que sea traducible a través de los archivos JSON, por ejemplo, de las traducciones de Laravel. Aquí tendríamos el nombre completo y el número de la tarjeta. ¿Qué significa esto? Esto es el SCA. Stripe nos pide confirmación a través del pago que se ha generado. Vamos a entender un poco mejor esto. Esta es nuestra base de datos. Tenemos usuarios, tenemos suscripciones, tenemos planes, que es la base de datos que nosotros hemos definido. Vamos a ir, por ejemplo, a la tabla de suscripciones, y vamos a ver que tenemos una suscripción que tiene un Stripe ID. Y esta suscripción está en estado incompleto, y es una suscripción PRONCE. Bien, sabiendo esto, vamos a ir un momentito a Miltrap. Hace un minuto, ahora mismo, acabo de recibir un correo, confirma tu pago en Laravel, nombre de la aplicación, estamos desarrollando, no es problema tener este nombre, y puedes ver que nos dice, confirma la cantidad de 5€ del pago que se va a efectuar. Este es el precio de la suscripción. Y aquí tenemos un enlace que podemos ver aquí abajo, y puedes ver que estoy utilizando en G-Rock. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de Webhooks. Si no sabes nada de los Webhooks, es una tecnología que se utiliza, por llamarlo de alguna forma, que nos permite darle acceso a Stripe a nuestra aplicación, deshabilitando la protección CSRF para las rutas que nosotros deseemos que Stripe pueda acceder. Le podemos llamar a la ruta Pepito, o Stripe, como queramos. La deshabilitamos del CSRF, del Middleware Verify CSRF Token, y entonces Stripe puede hacernos peticiones. Esas peticiones pueden suceder en cualquier momento, así que tenemos que tener un entorno. Yo en mi caso utilizo en G-Rock a través de Valet. Ya he comentado en el curso que existe la opción de Valet para Mac, para Linux y para Windows. Así que están todos los temas cubiertos. Y este enlace es justamente, si te das cuenta, termina en 2.9.2. Es esta URL de aquí. ¿Bien? Que nos va a llevar justamente aquí. Así que nosotros, además de notificarle al usuario desde aquí, también le vamos a notificar al usuario a través de correo electrónico, porque puede ser que esta confirmación que nos pida Stripe sea cuando se está renovando una suscripción. Para entender un poquito todo esto, vamos a venir a los webhooks. Vamos a venir al webhook con el que estamos trabajando y podremos ver que aquí tenemos Payment Action Required. Se acaba de ejecutar ahora, hace 3 minutos, y este es el que ha enviado el correo electrónico, en este caso a Miltrap, porque estamos desarrollando. Por lo tanto, mientras nosotros no confirmemos la información de este pago, si volvemos atrás, nos va a dejar aquí y nos va a decir confirma tu pago, pendiente de confirmación, pulsa aquí para confirmar y pendiente de confirmación. Esta suscripción, aunque la tenemos aquí, todavía no podemos hacer nada con ella porque no tenemos acceso a lo que nosotros necesitamos. Ahora nos dice aquí que está suscrito al plan 12 correctamente porque estamos suscritos, pero hasta que no confirmemos esto, no vamos a poder pasar adelante para que la suscripción sea procesada correctamente. Si pulsamos, por ejemplo, en este enlace, volvemos a esta página de aquí, ponemos aquí cursos, desarrollo web, por ejemplo, volvemos aquí, cogemos la tarjeta, aquí nos pide la tarjeta, una vez rellenamos los datos, le damos a pagar y nos dirá que, bueno, esta es una prueba de pago utilizando 3G Secure y que en modo real los clientes serán cuestionados, serán preguntados para verificar su identidad con una notificación push, un mensaje de texto o cualquier otro método que escoja su banco. Podemos fallar la autenticación para que falle o podemos completar la autenticación. Si completamos, nos dirá que el pago se ha llevado a cabo satisfactoriamente, hacemos un go back y ahora nos dice que la suscripción está activa. Si queremos cambiar de plan, siempre podremos cambiar a un plan superior, así que podríamos pulsar aquí. Hay que decir que no siempre nos va a mostrar esta ventana, pero es muy probable que sí. Introducimos la tarjeta, ponemos aquí el código postal y le decimos pagar 5 euros. Date cuenta que estamos pagando la diferencia entre una suscripción y otra. La primera valía 5, la siguiente 10, así que lo que tenemos que pagar ahora son 5 euros. Y esto automáticamente nos lo calcula Stripe al hacer un prorrateo de los días restantes que quedan desde que contrataste la primera hasta que vas a contratar la segunda. Y aquí tendríamos tu plan actual donde ya no podemos contratarlo. No es posible bajar, pero sí que podemos subir. Así que si quisiéramos, podríamos cambiar de plan para subir al plan siguiente y estaríamos otra vez en el mismo proceso. Vamos a pulsar en el botón. Esperamos a que nos haga la pregunta. Mientras tanto, podemos ver que estamos recibiendo e-mails cada vez que estamos procesando una suscripción. El motivo es el que he comentado. El SFA. Introducimos los datos. Como la suscripción que tenemos contratada es de 10 euros y la siguiente es de 20 y no ha pasado apenas minutos, tenemos que pagar la diferencia, que son 10. Completamos la autenticación para pagar los 10 euros. Go back to plan actual. Tenemos toda la información. Podemos cancelar la renovación si queremos para ver cuándo finaliza. Finaliza el 30 del 9. Ya no se reanudará automáticamente o la podemos reanudar para que se siga actualizando automáticamente en Stripe. Bien, pues esto es lo que vamos a estar cubriendo. Un completo proceso para poder cubrir el tema del SFA, implementar en Laravel 6 el Stripe, Stripe, que ha tenido bastantes cambios, verá que ha tenido bastantes cambios y además, una cosa importante, veremos cómo hacerlo con la API de Stripe utilizando PHP sin JavaScript, ya que a mí me gusta más. Es otra forma de hacerlo, pero queda muy limpio, queda muy ordenado y en poco tiempo vas a tener todo lo que necesitas para poder desarrollar este tipo de aplicaciones que estoy seguro que van a ser súper solicitadas porque el día 14 ya se tiene que implementar y las futuras aplicaciones se van a tener que hacer así, sí o sí. Un saludo, espero que te haya gustado y si es así, te invito a que te suscribas a la plataforma o a que compres el curso.